Hola que tal amigos de Ensenada en Vivo TV, yo soy Tomás Calderón, corresponsal de esta página y nosotros seguimos aquí con las actividades con nuestro presidente municipal, el licenciado Armando Ayala Robles en donde el día de hoy nos encontramos aquí justamente como lo están viendo en la rehabilitación de la unidad canina y felina municipal en donde si tú decides justamente la campaña que se está llevando a cabo recuerde que las votaciones son este próximo domingo 18 de octubre en los diferentes puntos donde se encontrarán casillas de nuestra ciudad y hace unos momentos el presidente municipal estuvo aquí dando pues esta ceremonia respecto a lo que se va a llevar a cabo si tú decides este próximo domingo 18 de octubre aquí tengo unas entrevistas que me regalaron unas de las personas que se encontraban aquí para darme los pormenores respecto a ellos, qué piensan, qué opinan respecto a este tema Pues mira yo creo que es bien importante, va a ser muy importante para seguir el programa que traemos desde que iniciamos en la administración para tratar de sacar la mayor cantidad de animalitos que andan en las calles si no tenemos buenas instalaciones, no podemos operar la cantidad suficiente de mascotas no podemos tener para adopción la suficiente cantidad de mascotas entonces ojalá que esto pues que una vez que se apruebe el proyecto que inician a hacer la renovación de las instalaciones lo antes posible para de esa manera pues agilizar nuestro trabajo Hola, bueno yo pienso que era un proyecto muy necesario como tenemos muchos años pidiendo un cambio aquí en el CACIF y sobre todo queremos un cambio en el aspecto de que no se sacrifiquen animales en otras ciudades como por ejemplo Tijuana ya se reformó, en Rosarito se está haciendo ahorita en estos momentos también un cambio en el centro de atención canina de allá entonces los programas están pero pues les falta infraestructura entonces nos parece como muy adecuado y ojalá sobre todo que incluyan programas que hagan más responsables a la ciudadanía esa sería la parte que creo que faltaría y pues ahí nosotros estamos dispuestos a apoyar en lo que se pueda como lo hacemos ahora acudiendo nosotros a los reportes y rescatando animalitos que están en malas condiciones y todo Muchas gracias Pues ahí tuvimos amigos unas de las palabras de algunos asistentes que se encontraban en este evento de la presentación recuerda si tú decides se podrá hacer posible esta rehabilitación de aquí del CACIF, de la Unidad Canina y Felina Municipal de aquí de nuestra ciudad de Ensenada tú decide este próximo domingo 18 de octubre te invitamos a que te acerques, participas, sí o no tu opinión es la que cuenta y todos los encenadenses estaremos ahí con esas imágenes nos atendimos yo soy Tomás Calderón, corresponsal de esta página yo soy Tomás Calderón, corresponsal de esta página